¡Ahí están los regalitos! Que me la ve en la ropa y la cosa, pero que también me la sepa plantar Que me la ve en la ropa y la cosa, pero que también me la sepa plantar ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esa monjecita que me ha de cuidar ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esa monjecita que me ha de cuidar ¡Ahí están los regalitos de las chicas asentosas! ¡Y miran los soteros! ¡Voy a poner a su marido! A veces es monita asentosa también, una monjecita que ya su querer ¡Ahí están los regalitos de las chicas asentosa también, una monjecita que me la ve en la ropa y la cosa, pero que también me la sepa plantar ¡Ahí están los regalitos de las chicas asentosa también, una monjecita que me la ve en la ropa y la cosa, pero que también me la sepa plantar ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esa monjecita que me ha de cuidar ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esa monjecita que me ha de cuidar ¡Ahí están los agujeros! ¡Ahí están los regalos! ¡Ahí están los regalitos de las chicas! Ahí está la fecha Me lave la ropa y la cosa Me lave la ropa y la cosa Pero tú también me la hace pa' manchar Me lave la ropa y la cosa Pero tú también me la hace pa' manchar ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esa mujercita que me ha de cuidar ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esa mujercita que me ha de cuidar Y las cosas que tenemos que hacer resultan pensar ¡Van hacia arriba! ¡Van hacia arriba! ¡Van hacia arriba! ¡Van hacia arriba!